Bueno, hoy estamos convocados, fue una convocatoria que le venimos pidiendo al intendente del año pasado, de hecho se han concretado varias reuniones y ya creo que estamos en el tramo final porque hay voluntad de parte del Ejecutivo de acompañarnos en este proyecto que es que la ley de fondos especiales para clubes sociales y deportivos de la ciudad deje de promulgarse año tras año y que por fin de una vez quede de forma permanente. ¿Esto garantizaría ingresos fijos anuales para los clubes? Sí, son mensuales en realidad, pero obviamente son necesarios, todos los clubes de la ciudad convenimos en que necesitamos el apoyo del Estado, que la forma en la que fue creada, que es a partir de la aplicación de un importe dentro de la TGI, nos parece la correcta, se está implementando bien, lleva dos años de vigencia, pero provisorios, así que creemos que hemos demostrado tanto el Ejecutivo como los clubes que le sirve, que ayuda, que podemos cumplir de ambas partes y que le estamos dando respuesta a la sociedad llevando ese dinero a los clubes. ¿Es cuestión de detalles para que se pongan de acuerdo y se formalicen? Sí, tal cual. Estamos en los detalles en este momento, en acordar posiciones, cláusulas, reglamentos y ese tipo de cosas, y después llevarlo al Consejo, que son los que van a tener la decisión final, que esperamos que sea positiva.